Un hombre de nacionalidad venezolana, armado con un cuchillo, tomó como rehén a su pareja sentimental a las 21 horas y 5 minutos de este sábado, en pleno centro de la ciudad de Ibarra. Amenazaba con matarla. Si alguien se acercaba, la confusión se apoderó de quienes presenciaban el hecho. Lo primero que se me ocurrió es tirarme al piso y luego nos dimos cuenta que estábamos saliendo y el muchacho la tenía con un cuchillo. El captor junto a la víctima Diana Carolina, ecuatoriana de 22 años, en estado de gestación, caminó al menos 12 cuadras ante la mirada impotente de transeúntes y policías. Fueron 90 minutos de angustia, incertidumbre y miedo. Las escenas se transmitían hasta por redes sociales y nadie podía liberar a Diana. La policía presenciaba el acto, pero no intervino hasta que la situación se salió de control. Tras lo sucedido, la multitud estaba enardecida. Querían linchar al venezolano. Para evitarlo, la policía lanzó gases lacrimógenos y rescató al agresor. Primera vez en Ibarra que tenemos una situación de rehén y con arma blanca. La víctima, una vez liberada con varias heridas en su cuerpo, fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paúl de la capital de Imbabura, donde solo confirmaron su muerte. Llega aquí en paro cardiorrespiratorio, sus signos vitales. Se realizan todas las medidas avanzadas y básicas y avanzadas de reanimación, pero el paciente no sale en par y se declara su fallecimiento. Tras conocer el deceso de la mujer, decenas de ibarreños se agruparon en las afueras del hospital San Vicente de Paúl, donde fue trasladado el victimario. Y en toda la ciudad, cientos de personas hicieron vigilia por el alma de Diana Carolina Ramírez Reyes y exigen acciones para reducir la inseguridad en la localidad. ¡Hacenla, vencido!